Definitivamente siempre es un gustazo, un placer, un honor poder platicar con un señor de grandes experiencias, de grandes historias, un señor que la ha roto en todo, la extensión de la palabra en la música, y él es mi buen amigo, y ha roto los platos también, aquí está Jorge Medina. Oye, qué gusto, hay que hablar de la gente, hombre, no hablemos de mí porque soy más narcisista, eso hablaré, yo, no hombre, qué placer saludarte. Igualmente, qué gustazo, siempre que te veo de verdad me causa mucha admiración, o sea, cada que te veo y que tengo la oportunidad de platicar contigo, te aprendo un chorro de cosas, me compartes cosas que digo, qué impresionante, y aparte también, te leo en las redes sociales, estoy ahí al pendiente de lo que estás haciendo. Ah, no, no, no me vayas a ver en TikTok porque, híjole. ¿Ya también te vi? Híjole, saludos a la Gilberto, ¿no? Soy tu fan. ¿Cómo estás, mi Jorge? Bien, bien, la verdad es que estoy en una parte de mi vida muy feliz, si me preguntas cómo estoy bien, estoy también en la otra parte pues estoy bien desvelado, y muy agradecido, pero más, más que todo agradecido de poder estar haciendo lo que hago, que... Que es lo que más me gusta, la verdad, definitivamente, ayer tuve una pequeña terapia con mi banda, con mi muchacho, y le mando un saludo, pues, ya que lo vean, vean, porque ahorita están dormidos, están chiquitillos y no aguantan nada. Y le digo, amen, y disfruten esto que estamos haciendo porque se nos dan cosas que no a todas las personas se les da. Y les comparto vivencias, anécdotas, ya ves que estamos platicando de los principios, o sea, cuánto nos pasa en este medio, y yo les cuento cosas que ellos no pueden creer, que no les ha tocado a ellos, no les ha tocado vivirlos, pero ellos ven todo como... De repente ayer, que veníamos de... Un saludo para Paribán, de Los Ramos, Michoacán, un saludo para todos Michoacán, los quiero un montón, son una tierra maravillosa, hay que visitar Uruapan, vayan, coman, enchiladas placeras, y que no puedan dormir en la noche, que le hacen, no pasa nada. Pero veníamos y se les hizo pesado el camino porque no llegamos ya al hotel, y que llegamos de la premura del evento, y que se estresan por nada, o sea, creo que hay mucho que vivir todavía para ellos. Oye, me encanta, no todas las personas a las cuales les preguntas cómo estás, responden todo lo que respondiste, y me encantó, o sea, que pongas expresiones, que no solamente digas bien. Es que hay gente que dice bien, no, mamá. ¿Ah, bien? ¿Ah, sí? No, no, y sí he visto en televisión, no, de hecho, me gusta, me gusta mucho tu podcast. Muchas gracias. No sabía que venía acá y no tenía el plan, y cuando vi que apareció primero, ¡ay, qué mejor manera de comenzar acá! Platicando sobre la vida, pues, sin filtro, ¿no? O sea, sí, 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 y hablar de todo porque hay mucho que aprender, y sobre todo mucho que contarle a la gente sobre las cosas nuevas también. ¿Cuántos planes puede tener una persona, un viejo como yo, dijera, en el rancho? Porque en el rancho ya la gente que tiene 49 años es que ya estoy viejo. ¡Ay, viejos los cerros! Y aún reverdecen, como decía don Lalo Mora, viejos los cerros y aún echan palos. Claro, o sea, no, no, hay mucho por hacer, y yo creo que, como son los viejos cuentos que leemos en YouTube, tú y yo que compartimos eso, o sea, cuánta gente plasma su mejor obra de arte a los 55, a los 58, o sea, jamás te des por vencido. Entonces yo estoy en esa parte de disfrutar mi música, pero sí, sí te puedo decir ahorita que lo que estoy haciendo lo considero hace bastante tiempo, ya tuve bastante tiempo para reflexionarlo, yo estoy en el postre de la vida. Oye, fíjate que yo tengo una frase que la traigo aquí en la cabeza de todo el tiempo y estoy pensando en hacer, que dice, yo vengo del futuro. A lo mejor nosotros, tú que tienes músicos más jóvenes que tú. Te van a decir que más te mota, ¿eh? Exactamente, puede ser, puede que digan eso. Tú que tienes músicos más chicos que tú, ahorita que estabas comentando, oye, les vengo a platicar o les estoy diciendo cosas que a lo mejor no han vivido, pero tú vienes del futuro, vienes de unos años, unas evoluciones más adelante, y que los volteas a ver, y que les dices, vengo del futuro. ¿Cómo, qué podrías hacer o qué no podrías hacer o qué deberías de evitar para llegar a donde quieres llegar? Sí, siempre que puedo viajar con ellos, porque regularmente voy a decir la verdad, o sea, no es que viaje todo el tiempo con mis músicos. Tocó esta vez porque tengo que checar también algunas cosas. Es como cuando vas a la casa y ves si le falta algo, ¿no? La pared, cómo va. Me toca convivir y ver cómo es, cuál es el funcionamiento, cómo va trabajando el floor manager, qué es lo que les falta, escuchar sus necesidades, es muy importante. Pero cuando salen las, que estamos jugando la baraja, las anécdotas, vengo del futuro para decirles que, güey, todo es nada. O sea, y me dicen, ah, en la mañana escuché la frase esa, carnal, ¿y cómo te vas a levantar a la promoción? Carnal, te me dos hago minerales, tú no te preocupes, le dije yo. O sea, tú duérmete. O sea, ¿por qué? Porque ellos no saben de lo que pasó en mi carrera antes, que llegábamos a Xochimilco, tocábamos, amanecíamos buscando, antes no había el súper del amarillo con rojo. Y pues andaban buscando tacos, eran idiáticos, la gente era personas mayores, o sea, vengo de vivir un chorro de cosas, que no te paguen, ya lo viví, que no te paguen en otra etapa, ya lo viví, que se ponchó una llanta en Zacatecas. Bueno, de lo malo lo saco lo bueno, agarramos un tronco, lo prendimos, sacamos dos tequilas, una guitarra y fierro, pues, o sea, siempre hay que buscar de lo malo lo bueno, dicen en el rancho. Pero creo que, sin ofender a la generación, estamos ante una generación que cree imposible que se puedan hacer este tipo de actividades, este tipo de cosas, y si los ponen a hacer ellos, ellos dicen que es una explotación, ¿no? Entonces, putas, hubieras andado cuando andábamos allá, vente a la esquina, todo el vértice con no sé qué queda ahí, y a la primera persona que llegue con, no sé, te damos a regalar una camiseta y un llavero, y te la pasas de 7 de la mañana, el baile terminó a las 4, llegaste a las 5. Te fuiste a la promoción. Te fuiste a la promoción, y eso pasó durante meses, porque no teníamos... Acababa la promoción a las 7 de la noche, vete a bañar porque vamos a tocar. Exactamente. O una conferencia... Fíjate que hay algo que sí, en esta parte de mi vida trato de evitar, y no sé si me lo tomen a mal, pero si a mí me dicen, oye, va a haber una conferencia de prensa antes de que toques, no la quiero hacer. ¿Por qué? Porque Antonio Aguilar, y cualquiera que lo sepa, tú eres locutor, porque ya está alguien que puede estar en la cabina, la voz hablada es el peor enemigo de la voz cantada. Cosa que no se cuidaba antes, y yo llegaba a un show, llegaba muerto al rodeo americano, al rodeo que me digas, porque tenía 20 periodistas antes, con todo respeto, quédense al show, cabrones. Y después le damos las entrevistas. ¿Las quieres antes para irte temprano para tu casa? Entiendo, pero te estás jodiendo al cantante. Entonces, ahí no se trata de que no quieres hacer las cosas, se trata de que quieres darle un buen espectáculo a la gente. Y Pepe Aguilar me lo repitió un día, que por cierto, hay mucho que admirarle, aplaudirle, y aprenderle a ese señor empresario, que yo admiro mucho, y que tengo la fortuna de que un día me ha dicho, hola Jorge, ¿cómo estás? Y yo me quedé como como idiota, así de, ¡eh! Se sabe mi nombre, le dije yo. O sea, don Pepe le mandó un abrazo, ya sabe, y lo saludé en León, hace ya un año pasado. Y a Ángela también, y a toda la familia, no solo para Leonardo y a todos. Tengo la fortuna de conocerlos, sin presumir tanto, de, ¡ah! Pues es mi amigo Pepe Aguilar, no. No, no, lo conozco. Y nos conocemos porque pues también yo vengo de acá de andar en las alfombras rojas, verdes, azules, y así. Señor, ahí anduvimos. Y ahora que veo esta generación de muchachos que se termina el baile y caen muertos, caen cansados, yo digo, ¿y de qué? Hay gente que trabaja por dinero. Sí. Solo. ¿Trabaja por dinero? ¿En algún momento Jorge trabajó por dinero? No. Por dinero aquí nunca me ha preocupado, nunca ha habido. Si el dinero es el problema, no hay problema. No, no hay problema, nunca ha habido. Mira, yo empecé ganando 600 pesos en Arrolladora. Primero, trabajé en una banda que se llama Novo Ilusión. No quiero hacer, no quiero omitir esa historia porque luego llego a Rosario, allá en mi tierra, y me dicen, ay, güey, nunca hables de nosotros. O sea, que empecé con una banda de Novo Ilusión que fundó la Beltrán para no hacerlo rápido. Con esta banda duré un año. Lo que mucha gente persigue, el sueño. Yo quiero ser cantante, quiero ser exitoso, quiero ser famoso, quiero... Yo no lo soñaba. Yo acababa de nacer mi hijo. Yo quería juntar una feria. Quería regresar a la escuela de medicina, por lo menos en Culiacán. Porque sabía que México era una ciudad conflictiva. La gente ya sabe la historia, ya saben que el metro, la combi, ya vivía en esa. Yo por ahí, yo vivía por ahí. Estuve poquito tiempo nada más. Y la ciudad de México es muy complicado de vivir. Sobre todo para una persona que tiene, pues, poca experiencia. Vengo del rancho. Así que yo aspiraba a eso. Cuando me llaman para ser cantante, ya me había llamado una vez, un año antes. La banda de limón, la roya de la banda de limón. Todavía no se acaban del disco este de Repoches al Viento. Pero yo ganaba 200 pesos. Pero yo, como yo era siempre más trabajador que de costumbre. Porque nació mi hijo y hay que trabajar un poquito más. Ganaba 300 a la semana. Jesús, le mando un abrazo y gracias por darme trabajo tantos años. Incluso estando en la arroyadora de banda de limón, yo seguía haciendo escobas. Porque yo no quería. Siempre tenía un sentido de la lealtad y un sentido de cómo lo voy a dejar. ¿Entiendes? ¿Cómo voy a abandonar a Jesús? El negocio ya iba como un poco más flojo. Entonces yo tengo que estar porque yo ya le conozco todo al negocio. Pero bueno, tenía que escoger. Y me pasó algo muy curioso. O sea, yo hubiera seguido trabajando quizá en las escobas. Si no es por mi esposa, que le mando un abrazo. Que un día que regresé de una gira pequeña de Estados Unidos. Entonces, ahorita voy a terminar con lo de cantante. Vivía en la casa de mi mamá. Y para mí era muy cómodo vivir en la casa de mi mamá. Vivía en la casa de mi mamá. Para todos. Estoy a gusto. Mi mamá cocina y mi esposa pues dijo un día, oye, no te bajes en tal parte. Vente para acá. Mi esposa conseguió una casa prestada. Teníamos dos sillas blancas, una estufita que me regaló mi abuela. Y yo hice la mesa con clavos y madera de la carpintería. Tenemos una cama, un ropero. Y me dijo, mi mujer, esta es nuestra casa. A partir de ahora. En tanto no compremos una. Y aquí vamos a vivir. Porque yo me casé contigo para vivir contigo. Esta es mujer. Entonces, lo del cantante. Yo le dije a ella que iba a cantar un tiempo con la banda. Que yo iba a guardar una feria. Y que luego me iba a salir. Tipo, me di seis, siete meses. ¿Por qué? Porque ganaba seiscientos pesos por noche. Y yo trabajaba cinco días de la semana. Así que yo automáticamente, al entrar con el rollo de la banda de limón, fui rico. Fui rico. Económicamente hablando. Pero eso no me movía. Me movía a pagar las deudas de mis papás. Porque mi mamá va a dar la entrevista y se la va a enseñar. Mamá, acuérdate que le debíamos un montón de dinero al Pirules. Y mi papá no trabajaba. Y cuando tú tienes de la familia, los morros, yo ahorita no lo voy a entender. Pero tú vienes de una familia en donde, no, yo no me voy a tirar al piso. De que es que éramos bien pobres y sufrí mucho. No, así era la vida. Es lo que nos tocó vivir. Y la neta, me la pasaba chingón. Enseñarme a trabajar desde muy pequeño. A mí me ha dado lo que hoy mucha gente dice. Ay, Nave, tú presumes tu casa. Ojalá tú logres tener la casa que yo tengo. Pero te tienes que fregar los años que yo me fregué. O sea, cuánto he tenido que trabajar para tener lo que tengo. Y que ni siquiera te das una idea. Y la gente no lo sabe. Pero aparte nos quitaban el dinero a la mitad, los papás. O sea, la mitad al chivo le dicen. El chivo es otra cosa para mí. Y la mitad para ti. Con eso mantenía los pañales de mi hijo y todo el rollo. Entonces, cuando entré en la banda fue una oportunidad que yo no vi. Realmente no lo veía. Simplemente lo vi como, sí, es un medio para salir adelante. Y me iba a sacar visa. Y fue cierto. Don René me sacó la visa en un instante. Nos fuimos para Estados Unidos. Y mal que bien lo que haya pasado. O como haya sido, lo empiezo. Que fue muy difícil. Y que yo estuve ahí. Contó mi corazón. Hasta el final de la carrera que tuve con ellos. Y lo saben. Lo saben perfectamente. Que yo soy una persona apasionada de las cosas. Hubo contrastes. Pero llegué a la parte que me gustó. En donde me enamoré de la música. Cuando se me cansó el corazón. Fue una canción que antes de que se despidieron los buquis. Yo estuve en ese baile. Había más de 100 mil gentes. Y yo escuché cantar. Se me cansó el corazón. Entonces yo ahí lloré. Me enamoré de la música. Y dije, bueno, me voy a dedicar a esto. O sea, ahí llegué a la conclusión. ¿Cuánto tiempo después de entrar a La Arrolladora? No, como unos. Yo entré el 16 de noviembre de 1996. Eso pasó como en febrero, marzo. Ahí yo decidí ya ser cantante. Y ya decidí enfocarme. Cinco meses después de entrar a la banda. Sí, cosas que la gente persigue. Había hecho muchos años. O sea, yo ni quería ser cantante. Sí, claro. Dos cosas. Yo ni quería ser cantante. Por si dices, ay, no cantes. Yo no pedí. Yo quería ser doctor. Pero bueno, ahora soy medio cardiólogo. Y así. Pero yo no quería ser solista, pero... ¿Qué te enamoró de la música? La gente. El calor. Imagínate, te dan besos. Te abrazan. Conoces gente. Culturas, comida, gastronomía. Viajas y te pagan. Entonces, cuando tú recibes ese cariño, esa energía, que le llamo yo, de parte del público y estás en un escenario, un escenario representa mucho. Cualquier persona haga lo que haga, que suba un escenario y que tenga ese temple de escribir y expresar lo que siente y por subirse, sea quien sea, mis respetos, ¿no? O sea, ya ganarte, que canten cien mil gentes, bueno, es un trabajo de equipo, pero que van a cantar una canción que yo escribí. Eso me hizo decidirme esto. Entonces, mi focus fue, voy a escribir. Voy a escribir mi historia. Voy a cambiar este rollo y me obligaban a cantar como el Coyote. Porque así era la onda. Acuérdate que Julio Preciado fue y sigue siendo uno de los grandes precursores de la música de banda y también el Coyote. O sea, que le mando un abrazo hasta su casa, que todos somos vecinos. Y entonces eran nuestros referentes. Y entonces yo cantaba, ay, ¿qué pasó? Pues, ¿qué se te olvidó? Y después grabé un disco de corridos, pero yo me puse a la tarea del siguiente disco, que fue el tercer disco, que fue antes de partir. Le pedí la oportunidad de que me dejaran ser, permíteme escribir, ¿no? Mira, yo tengo, ya, entonces me cansó el corazón, me motivé. Escribí mis recuerdos, que la gente lo, 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 todavía lo toqué. Ahora en el Ruedo de Toscoco, muchas gracias por cantar. Con un acordeón lo toqué. De hecho, le mando un saludo para Dani, que le debo el acordeón. Lo encorgué en línea, dura mucho para llegar. Y es neta, ¿eh? No, no estoy jugando. Que no hay ya, que todo es en línea. Entonces, mis recuerdos, escribí antes de partir, escribí Amémonos Más. Ya había escrito otras canciones que tenía ahí. Entonces, yo, mi foco fue, vamos a levantar este proyecto. Traíamos cinco dólares en la bolsa al final del fin de semana. Arañamos las paredes del Nokia. Y veíamos como Pancho Barraza, ojalá que no, nos comía todo el mandado. Y éramos, la costeña era la banda que esterilizaba, pero nosotros no. O sea, otras bandas venían y nosotros no. Y veníamos y nomás no. Entonces, se convirtió en un reto personal el construir ese proyecto. Ya nos fuimos un poquito más adelante del futuro. Entonces, si me preguntas a mí y me digan, me preguntan a un chavo, oye, pues, ¿cómo se hace esto? Yo soy el tipo de persona, lo he compartido mucho, son muy intensos. Intenso al grado de ser tóxico en esa parte, ¿no? O sea, quisiera que la gente, yo quisiera encontrar a ese cabrón que traje como yo. Quisiera encontrar al cabrón que haga un proyecto y que se entregue como yo. Quisiera encontrar a alguien con mi misma intensidad porque siento que el mundo camina bien lento cuando yo estoy bien. Cuando yo estoy en esto, estoy agarrado porque he dormido una hora y media. Pero no lo he encontrado. No lo he encontrado. O sea, ahorita me platicaron una anécdota. Me dijo, no, yo hice esto y me fui diversificando. Pues, transporte nomás y hasta que encontré a alguien que trabajaba por mí y ya. No, pues para que no traje a alguien que trabaje como trabajo yo, no va a ser difícil. Yo me voy a retirar de este negocio cuando quizá las facultades ya no sean las mismas. O tengo un plan que si me cuido, pues puede ser que llegue a ser como Don Vicente, pero de la música de banda, ¿no? O sea, también. Puede ser. Pero yo siempre he trabajado como ahorita. Y mis respetos para, en ese entonces, mis compañeros de la banda, Don René, que me enseñó a hacerlo. Mis respetos para Don Chilo, que es mi papá. Y le digo así porque él es el esposo de mi mamá. Mis papás se divorciaron y mi papá es el papá. Mi papá, yo le digo al esposo de mi mamá que él me enseñó a trabajar y esa es la escuela de donde yo vengo. Yo vengo de donde nada es gratis y yo sé bien que si del cielo te caen las cosas rápido, rápido se van, viejo. Tienes que disfrutar las cosas como te las estoy platicando y no es broma. Bueno, habrá gente que diga, este vato viene y dice, siempre que agarra un micrófono va. No, neta. O sea, lo que sucedió en el fenómeno que yo estuve no fue por casualidad. Fuimos muy intensos y habíamos unas personas intensas que trabajamos a la par. Hubimos dos, tres personas que trabajamos así de, no más que yo trabajaba en el campo y yo estaba sentado en una silla, era diferente. Oye, ¿qué le dirías tuyo del futuro? A tuyo del pasado. ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación? Nada, nada. No, no, no. Fíjate porque eso de las regrets o las arremetismos, o sea, culpas. No, yo viví como viví y ya. O sea, no hay manera de que yo le diga algo. Porque sí se puede aprender en cabeza ajena. Y a veces yo doy consejos que no me los pide nadie, pero tú me estás diciendo qué le dirías, ¿no? Porque al decirle yo a ese futuro, pues le estoy diciendo a un puño de jóvenes. Por ejemplo, nadie les ha dicho a ustedes, morros, que la vida pues no es pistear a los 20 años, ¿no? No es solo pistear y ponerte y destruirte. Y luego me van a criticar por eso, porque a la gente no le gusta que le digan ahorita. Mientras más rápido te disciplines y mientras más rápido dejes el alcohol, que es parte de la diversión cotidiana. Han cambiado tus creencias de ya quitemos el pasado y vámonos al presente. ¿Del pasado han cambiado tus creencias a Jorge de hoy? Soy demasiado desplayado, pero yo respondo a tu pregunta siempre. Mi creencia es, yo al pasado no me acuerdo ni qué comí ayer. Y no recuerdo con cariño las cosas buenas, pero el pasado no lo volteo a ver. Yo siempre estoy viendo el momento, estoy contigo ahorita. Estoy viendo el momento y si me toca, estoy un poco loco en esa parte, cambio a esa parte. Estoy muy consciente ahorita, muy consciente de lo que estoy viviendo. Y si me dices, mi esposa se enoja mucho conmigo. Oye hijo, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? No sé, le digo. Ahora es lunes y mañana es martes. Y esa es mi respuesta a Andrés, le molesta mucho eso. Le mando un saludo a Andrés Valdés, de Ambal Music. Y le contesto así, alguien más me pregunta. Yo le contesto a todo el mundo así, no sé. O sea, dime tú qué plan tienes y ya te diré yo si voy para allá. Porque uno se levanta por la bendición de Dios y te duerme y no sabes si vas a amanecer. Entonces, así que yo tengo un plan de trabajo que me lo tienen que entregar antes y voy viendo. Pero yo me diseño en el día. ¿Día a día? Sí. Solo por hoy, ya te lo había enseñado. Just for today. Desde el día que me lo tatué. Mirás que a gusto vivo. ¿Te preocupa el futuro? ¿Qué me va a preocupar? Si quisiéramos llegar. Me preocupo ahorita donde hay agua o algo así. Tienes agüita, ¿no? O sea, me preocupo por hacer un buen trabajo contigo y que la gente que vea este podcast se lleve algo bueno. Me preocupa ahorita eso. ¿En qué crees? Entonces, fíjate que soy católico, bautizado, me tatué este símbolo cristiano. Esta pulsera es más vikinga que otra cosa. Soy universal, pero creo en la Virgen de Guadalupe. Estoy bautizado católico. Es mi amigo el padre José Luis. Mi terapeuta y amigo y padrino de mi programa se llama Andrés Armiento y es cristiano. Así que yo a veces platico con las estrellas, a veces platico con mis amigos que ya se fueron, a veces hablo con Dios, a veces voy a la iglesia. No te digo que voy todos los domingos, me gusta mucho ir. Pero creo que ser buena persona es lo mejor que puedes hacer, ¿no? O sea, soy católico como en la América y en las chivas, así. Pero sí creo en Jesucristo y no lo traigo aquí colgado, pues ¿para qué? Pues si lo traigo acá, ¿no? Y hablo mucho con él. Particularmente me dirijo, pero a veces como hoy en la mañana, te voy a decir cómo me duermo. Llegué a las... había un montón de tráfico. Llegué a las 8.40 y tenía dos horas para dormir. Entonces pedí agua mineral y pedí un café, comprando lo que tomo fuera del aire o si quieres te lo comparto aquí en el aire. Yo me tomo un café, lo pido caliente, pero está así. Lo dejo que se vaya enfriando, enfriando, enfriando. Entonces, antes de dormir, ya me estoy muriendo del sueño, me lo tomo de pedrada y me duermo. Para que la cafeína me haga efecto mientras estoy dormido. Es un secreto, doctor. Mi tengo una mano, doctor. Y mi familia se dedica a eso. Entonces, tienes mucho sueño, pero tómate el café, pero que te lo puedas tomar de shot. Shot, aunque seas preso. Pero te vas a dormir, porque tienes mucho sueño. Y cuando te levantes, te vas a levantar como un rayo. Todavía con el impulso, la cafeína que te hizo otro no mientras dormías. Entonces, pero también leo mucho el budismo como una manera de aprender, una manera de tranquilizar mi mente. Porque mi esposa y Polet, le tino tanto porque no están aquí, pero saben que yo soy una ardilla que no para. Y yo en terapia, me entrenaron o tuve que hacer mucha terapia para detener mis pensamientos. Entonces, después de varias cosas que yo viví alterado, viví una vida rápida. Hacíamos 280 conciertos al año. Vuelos, cuatro vuelos a veces al día. A veces volábamos durante este día seguido. Yo cuando paré, me costó mucho trabajo. Y me causó un conflicto que mucha gente no cree en eso, que es cerebral. Creo que DEN tiene lo mismo que yo. Es una hiperactividad que tiene que ser medicada. Pero para que no tomar tanto medicamento, yo ahora medito. A decir la gente, los que me conocen de antes. O sea, qué pendejo estás. No, o sea, medito. No me pongo acá, pues no estoy acá. No, medito. Paso tiempo en silencio. Me gusta mucho pasar tiempo solo cuando tengo que hacerlo. Y... Dice... El mejor precepto del budismo es... Mente sin mente. O sea, detener tu pensamiento. ¿Está presente? Sí. ¿Es el pensamiento del pasado o del futuro? Estoy en la almohada. Deja de... Tratar de inventar algo ahorita. O sea, ahorita... Ya fuera del budismo. Aplico el bichi. Ya no es hora. Yo duermo sin ropa. Y si me... Bueno, duermo sin ropa. Aunque haga mucho frío, no puedo dormir con ropa. Me tapo. Me acuesto. Y es como de... Empezar a... Como Tony Stark. Cuando quita. Y lo puedo hacer. Ya ahora lo puedes hacer. A veces me tardo. Pero lo puedo hacer. Puedo lograr y llegar y quitarme después. De tanta actividad, pues tienes que descansar. Yo hay días que me duermo a las ocho de la noche. Es más, hay días que estoy peor. Estoy esperando que oscurezca para ir a dormirme. O sea, me voy a levantar temprano. O sea, la bolsa abre temprano. No, 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 no trabajo en la bolsa. Simplemente es una frase que uso. Pero mientras tú duermes... Yo ya revisé los correos. Ya diseñé un día. Incluso para las ocho de la mañana. A veces ya termino lo que tengo que hacer. Y tengo gimnasio. Tengo otras cosas que hacer. Disfruto de mi familia. Y el hombre... Yo tengo una costumbre de echarme una siesta. Si no me la echo, pues no pasa nada. Pero la siesta es de 35 minutos programada. Y ya mi cuerpo es acostumbrado. ¿En qué horario? ¿Hay algún horario? Dos y media, tres. No pasa nada. Dejo el teléfono ahí. Y no te pasa nada si dejas las cosas. No pasa absolutamente nada. Hay gente que trabaja para mí. Afortunadamente ahorita que es muy capaz. Pero mi mujer sabe. Hasta baja la cortina. Cierra la puerta. Ella es... Me conoce ahorita. Ahorita, después de muchos años, me puede leer. Y sabe ella que... Le digo, voy a un ratito al cuarto. ¿Tienes algún pendiente en la tarde? Voy a ella a tomar café. Con sus amigas o algo así. Va a haber algo. Yo duermo y me vuelvo a levantar productivo. Como eso de las edades, reviso más qué pasó. Qué hubo al final del día. El reporte de esto. No hubo. Hoy no hubo nada. Pues no hubo nada. Vamos a correr. Cierro mi día. Me gusta tomarle fotos a las lagunas, a los patos, a las estrellas, al sol. Cuando está poniendo. Correr. Hacer ejercicio. Sí. Es todo. O sea, realmente si piensas que... Llévame contigo. Jorge Medina. Vamos allá a Nueva York. Mi vida es bien aburrida. Yo nomás quiero hacer ejercicio. Música. Escucho canciones que me relajen. Medito. Y me duermo. Oye, ¿y la amistad? ¿Qué significa la amistad para ti? Es algo muy especial para mí. Tengo mis buenos amigos. Les mando un saludo para ellos. Ya saben quiénes son. Somos un grupo de cuatro. El resto son compas. No se sientan aludidos, agredidos. Mientras más grande te vas volviendo, te vas haciendo más selectivo. A raíz de mi salida con la arrolladora, yo entendí esa parte de aguas que hay. Y se los comparto a mis hijos porque mis hijos tienen 100 en una fiesta. Digo, no son tus amigos todos. Y son tus... Después de los cierto tiempo y ciertas pruebas, te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos. Claro. Cuando yo me salí de la arrolladora, no es personal, pero... Y ya pasó y ni siquiera me siento mal por eso. Yo tenía 500... 1535 contactos. Todos eran mis amigos. Este... Tenía muchos after parties. Tenía mucha gente alrededor. Como veo ahorita en las redes sociales que hay fenómenos que están... Fenómenos que están trabajando así y andan rodeados de gente. Yo también anduve así. Y antes... Veo cosas muy similares a mi vida de antes. También volaba en aviones privados. Lo que nunca me dio fue por comprar un Ferrari, un carro deportivo. Yo soy muy bien en raíces. Y todo ese rollo. Siempre. Y entonces, cuando dejé la arrolladora de repente... También mi teléfono dejó de sonar de repente. Digo, está bien. Porque eso me enseñó... Lo que hoy sé. Que hay que separar. El negocio, la amistad, todo. O sea... Ya no había boletos para regalar. Ya no había viajes. Ya no había after. Ya no había fiesta. Sí, sí había fiesta. Ya me fui. Yo duré como unos siete meses borracho después de que me salí de la arrolladora. Porque viajé mucho, pues... Pobrecita mi mujer. Hasta que dejé de tomar. Pero... Ya mis amigos de aquí... Ya no hubo. Entonces... Francisco... Montejano. Le mando un saludo para... Mi comadre imprudente Daniela. Y mis aijados Panchito, Daniela. Ellos son mis amigos. Mi amigo... Arturo Armenta Jr. Que se casó después con Beba. Que es mi amiga. Después de muchos procesos. Que ya vivió en su vida. Son mis mejores amigos. Miriam. Una de mis mejores amigas. Murió de cáncer justo antes de la pandemia. Francisco murió en la pandemia. Paco trabaja en Dubái. Ricardo Reyes. Le mando un saludo. Me sigue quedando un amigo que no lo he visto en un buen rato. Que estudiamos toda la universidad. Y mis amigos de la prepa. Obviamente mis amigos del rancho que no los frecuento tanto. Pero te voy a decir particularmente yo hoy, 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 me junto con cuatro personas. Son mis amigos. Son mis amigos. Son con quien comparto, a quienes escucho. Nos agarramos del chongo y una mesa que está de acuerdo. Una mesa que discuta es la que sirve, viejos, una mesa que discuta es la que sirve. Es la que vas a aprender. Y el resto, ahora que me dicen, y me lo dijeron. ¿Por qué me lo reclamaron? Porque venía alrededor de Texcoco. ¿Qué chistosa es la vida? No, no, de verdad, no. Este es un podcast. Nada más que yo soy muy franco. ¿Cómo tuve llamadas, hijo, a su madre? No sabía ni quién me hablaba. Oye, soy yo, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí me acuerdo de ti. Pero solo regresa. Solo regresas. ¿Cuando yo vuelvo, entonces? ¿Tengo que estar en el top ten? O sea, y ahora yo no invito a nadie. Yo voy a un evento y me dicen, oye, disculpe, perdón, necesito algo, traigo invitado. Vengo con mi esposa. Vengo con mis hijos. Yo no invito a amigos. Yo antes traía una bolacha de chingles de gatas detrás de mí. Y resulta y resalta que cuando la vida cambia, ya no están. Ah, ellos arrancan para donde haya otro, otro, otro. Que se invite. Sí. Otro que se invite. Entonces, yo soy muy selecto para eso. Afortunadamente, tengo amigos valiosos en el rancho. Quiero mencionar algunos. Ezequiel, virgen, chas y chaquetas. Ya sabes que te quiero, es mi amigo. Maite Apodaca y su esposo, Edgar. No, porque es el presidente municipal de Mazatlán. No, no es por eso. O sea, sabemos cuánto ha tenido que batallar el hombre por lo que llegaste a ser y que somos hijos del mismo pueblo. El Chaveto. Este, se me escapan los que trabajan conmigo en el rancho. Obviamente, hay personas más chiquitas que yo y personas que son de mi edad. Nanel, todos los hijos de Pedrito Ramos, los que me ayudan cuando estamos, hacemos las vacunadas. O sea, y como estamos en un podcast en el que yo puedo hablar abiertamente, ¿verdad? ¿De todo? ¿Puedo decirlo? Claro, por supuesto. A mí me fascina cuando llego al rancho y se atreven. Acá me dicen, señor Medina, oiga, patrón, más Medina, más Medina o don Medina, señor Medina, patrón, jefe, esto. Allá en el rancho me dicen, yo, hijo de tu chingada madre, no hayas venido. Y que lleguen y te peguen un chingazo por la espalda, o sea, definitivamente ahí está. De ahí soy. Esa es mi esencia, o sea, la gente que te quiere realmente. Que no te quiere por lo que tienes, que no te quiere por lo que eres. Y están orgullosos de ti por lo que has logrado. Y yo los vacilo también, ¿no? Bueno, aquí estoy viendo, estoy viendo los Yankees en el estadio. Porque ahorita te cuento, si me preguntas, te la cuento. Una anécdota del rancho. Yo cuando estaba chiquillo, yo dije que algún día iba a ir a Nueva York. Pero fue una pendejada de 12 años, ¿no? ¿Cuál es tu mayor sueño? Un tipo cuestionario. ¿Tú qué quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ir a Nueva York, quiero ir a los Yankees. Y todo el mundo se ruega de mí. Entonces yo cada vez que voy al estadio de los Yankees, les escribo a un grupito que tengo en el Facebook. Aquí estoy viendo a los tales, le pongo un equipo allá, no, un equipo contra los fulanos. Saludos, le mando un abrazo. Estoy viendo a los Yankees, pues. Porque cuando fue ese tiempo, estaba prohibido soñar. Ándate tú la chingadera, tú no puedes soñar. O sea, tú no tienes derecho a soñar. Y si tú vives en un pueblo que esté cerquita o en cualquier lugar del mundo y que tú tengas un sueño, no dejes que lo que te digan los demás se influya, ¿eh? Tú dale, lucha por ello. Porque la vida, cuando lo sueñas y le das y trabajas y te desvelas y te friegas y dices que sí, oye, Simón, y no hay dinero, no hay pedo, vamos. De veras, la vida te lo regresa. A mí me ha dado tanto, todo, todo. Y hoy veo un mundo en donde hay cantantes con reloj. Ya es hora. Managers con relojs. Dicen, ya estuvo, vámonos. Me cae tan gordo que me digan, ya termina. Mal. Y hay un trabajador de Andrés, Joel Álvarez, le voy a mandar un saludo, que me dice allá en Estados Unidos, ya estuvo. Hay dos cosas que me ponen muy mal. Muy, muy mal. No puedo expresar tanto sentimiento, porque eso es algo que tengo que trabajar. Creo que lo tengo que trabajar. Que me piten por atrás, cuando saben que todavía no se puede pasar, o puede pasar, o está pasando una persona, que me hagan, pi, 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 pi. Con ganas de agarrar un cuerno y descargárselo. O sea, y es muy intenso eso. De verdad, ese es el sentimiento, por eso lo tengo que trabajar. Y la otra, que me digan, ya, 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 bájate. ¿Por qué? Es que ya son dos horas. ¿Y qué tiene? O sea, ¿a ti qué te da? ¿Tú qué estás haciendo? Nada, yo soy el que está cantando. ¿No ves? Y me fascina cuando me puedo desplayar en un lugar, en una entrevista, y que puedo decir todo este tipo de cosas, porque hoy, por ejemplo, le pones una tarea, vamos a hablar de un hijo mío, porque para no hablar de los demás. Y le digo, hijo, ve a traer unas costillas que cargué. Ay, apá, está bien lejos del centro. No, manches. Si me mandaban caminando, yo les compré un carro. Ahora es un mundo distinto. Es una generación distinta. Hay que cuidar cómo les hablas a las personas. Hay que cuidar cómo les hablas a los hijos. Tienes que cuidar que no escribas tal y cual cosa, porque hasta el mismo Facebook te dice, ¿seguro que quieres escribir esto? O sea, neta, hemos cambiado un chorro. Pero hay que adaptarnos. También estoy en esa parte consciente de adaptación, y pues el mundo no es como yo crecí. Hoy el mundo es complicado. Y sorry a mis hijos por decirles lo que les voy a decir. Las reglas de la casa, no porque estés diciendo esto aquí para todo el mundo, o también para ustedes, las reglas mías siguen siendo mis reglas. Y la cuarta del caballo aplica para ustedes. Nada más para ustedes. No puedo pegarle a todo el mundo. Pero a ustedes tres sí. Me encanta. Oye, antes, digo, me encantaría bastante si tú así lo quisieras compartir. Tú dime y yo lo comparto. Me encantaría bastante que me dijeras. ¿Cuál fue tu decisión? ¿Por qué dejaste el alcohol? ¿Por qué dejaste de tomar? ¿Por qué un día dijiste, ya no quiero alcohol? No, pues sí, ¿por qué no? O sea, yo creo que hay decisiones que tienes que tomar. Vayan y siéntense en Mazatlán, que es lo que más les antoja. O puedes ir a San Luis Potosí, las enchilas, traes un antojo. O tu vida puede ser que sueñas. Quiero tener carros. Diego Dreyfus lo ha dicho. Yo no sigo mucho el rollo de Diego Dreyfus, pero sí lo escucho. Me cae muy bien. Es que cuando dices este tipo de cosas, la gente dice, es que este güey, como ya vivió todo, por eso ya habla así. Por eso ya dice que, no, o sea, digo, hay cosas que a lo mejor nosotros vivimos para nosotros mismos. Y si alguien más se quiere empapar de, si alguien más se quiere inspirar con eso, pues también. Bueno, a ver si les queda, no, o sea, yo, mira, yo siempre fui el niño de los nos. Voy a cambiar esta, porque está muy enfadoso el Siri. Este, yo siempre fui el niño de los nos. Mi mamá me cuidó mucho de alguna, no hagas esto, no hagas esto. Yo vengo, pero vengo de un padre alcohólico que se divorció de mi mamá. No se va a sentir agredido ni nada, porque lo hemos hablado y... Vive tu vida, papá. Y este, no vive conmigo, no tengo relación con él. Este, y no me tocó, pero inconscientemente traes el daño. Y los genes. Y los genes, porque, ojo, ustedes creen que el alcoholismo no es genético, sí lo es. Médicamente lo es. Luego les explico, luego la clínica de rehabilitación, cosas que he estudiado hoy. Y, y entonces mi mamá tenía muy satanizado todo ese tema. Entonces, uuuh, si me llegaba a ver con una cerveza. No, pues no, además nunca se me ocurrió. Yo era muy deportista de correr y todo ese rollo. Corría, mi sueño era correr un maratón, nunca lo pude cumplir. Quién sabe, todavía no me he muerto. Y este, pues yo nunca tomé viejo. Cuando tenía 15 años, que salimos la despedida de la secundaria, creo que era. El Chivero, que es uno pelotero que fue jugo con diálogo rojo, seguero de Oaxaca. O sea, ahorita está trabajando con chavos que ya alguien firmaron de los Yankees de mi pueblo. Jorge Luna, que lo acabé de firmar Yankees, baseball lo firmó en Estados Unidos. Se dedica a eso. Bueno, somos de esa generación. Hicieron un agua loca un día. Yo ya andaba de novio con mi, con mi esposa. Yo ya la andaba correteando. Yo fui, imagínate, de los 15, 13 años. O sea, yo ya andaba correteando a mi esposa y no me hacía caso. Ya me andaba haciendo caso. Y yo me emborraché a los 15, 16 con tequila y madre mía que le echan. Hombre, me fue tan mal a mí con ese rollo de la cruda y la borrachera. Yo dije, pues esto no es lo mío, ¿no? Ya nunca tomé. Mi mamá también era muy enfadosa y lo sigue siendo. Te amo así. Y siempre que alguien agarra alcohol. Y es que a mi mamá, viejo, a mí me tocó verle cuando mi papá también tuvo una etapa alcohólica. Le ponía unos santos madrazos a mi mamá. Y ver ese tipo de cosas, pues te marcan y... Obviamente, no eres consciente de eso. Pero yo no tenía, no quería nada con el alcohol. ¿Por qué? Porque lo que yo había vivido, y no lo había trabajado, obviamente, todavía. Yo me tomé mi primer pisto a los 26 años. Mi primer trago de whisky. Secreto. Primero me había puesto un jalón de droga. Pero porque yo quise, yo quise, yo quise probar cocaína. Yo quise probar, quería saber qué se sentía, que andaban todos así igual. Y yo quise probar, pero pues el corazón se me quería parar y la chingada. Y yo me tomé un trago de whisky. Y esa combinación es mortal. Porque es deliciosa. Y entonces yo me prendí, como tú te puedes prender con algo que te den, que te echen. Ahorita hay muchos, otro tipo de drogas. Si es la clínica de rehabilitación promesas, pues estamos, lo lidiamos con la gente que está ahí trabajando. Te digo lidiamos porque yo conozco mucha gente y participo indirectamente en la clínica. Con un chingo de cosas y historias ahorita que, güey, cada día es más la juventud jugando. Se hacen un daño terrible, ¿no? Hay casos que ya son irrecuperables. Hay casos que empiezan temprano y ya no tienen remedio, ¿entiendes? Pero yo sí tuve. Entonces, deberían preparar y debería haber una carrera. Porque hay una carrera de amas de casa, me dicen ya, no, no sé si sabes tú eso. Hay una escuela en Guadalajara. Preparando a las mujeres para casarse con amas de casa, ser refinada o refinada. Educarte, saber agarrar los cubiertos. Ya hay una carrera para eso. Incluso hay unos cursos en otros países de Europa para que tu vida vaya destinada a casarte con alguien que tenga dinero. Álgame tú la chingadera. Existe eso. ¿Por qué no hay cursos? ¿Por qué no los agarran los chavos tampoco? Para cuando tengas éxito, estés capacitado para tener dinero, tener fama. Y que no te toque y no te golpee tan feo. Porque a mí me tocó una parte en donde a mí me llegó de repente fama, dinero, droga, todas las cosas. Y yo no estaba preparado para no dañar a la gente. Tú piensas que tú solo te dañas. Pero dañas a todos. Te jodes a la esposa si tienes. Te jodes a tu mamá. Te jodes a tu papá. Te jodes a tu hermano. Te jodes a todo el mundo. Pero piensas que nada más tú. Entonces, viví así. Vaya. Tomé el modus vivendus. Dejé la droga. Ya murió Eric. Le mando un saludo para su mamá Laura que vive aquí en México. Un 9 de diciembre de 2001. Yo dije, esta es la última vez que voy a hacer esto. La gente que me está viendo y que lo ha hecho y no lo saben. Pues haces una rayita y te la chingas, ¿no? Y ya lo han visto. Ni modo que no ven el internet. Y al día siguiente busqué ayuda. Me costó trabajo. Realmente meterme a la clínica. Que ahí fue cuando conocí a Andrés Armiento. Que te mando un saludo, padrino. Te quiero mucho. Y en este 20, 23. Ahorita llevo 21 años sin droga. Nadie me cree, pero pues no pasa nada. No me importa. 21 años sin droga. Y no sabes cómo agradezco esa parte. Dura 8 años y medio sin tomar. Y es muy chistoso. Yo no necesito gente. Me dicen, y cuando estás, no se te antoja. Y cuando estás en el baile, no se te antoja. No, a mí se me antoja solo. Yo soy muy de escribir y de leer. Y todo eso me apasiona. Me voy metiendo en la historia. Y se me antoja un vinito. Pobre de mí que escucho tocando un piano, un saxofón. Un jazz en San Antonio, Texas. Que tocan contra. Porque se me antoja. O sea, a mí diario se me antoja un alcohol. En algún momento del día. Depende del momento que estés viviendo. Cuando ya llego y me relajo al cuarto. Después de un ajetreo de un día. Sobre todo si he trabajado muchos días. Y que traigo muchos ruidos en mi cabeza. ¿Qué crees que se me antoja? Se me antoja un whisky. Con dos hielitos. Y que suene bonito. Tomármelo. Pero yo no soy una persona que tenga medida. Me di cuenta en la arrolladora que yo empecé a seguir la onda de todos los demás. Y por aceptación. Por lograr la aceptación de personas. Pues yo empezaba a tomarle a botellas. Y a botellas. Y a botellas. Y a botellas. Y gracias. Porque me la pasé bien. No tengo nada de que arrepentirme. Hubo varias fiestas en las que. Pues me tuvieron que cobrar puertas. Espejos. Viví toda la etapa. Ni modo que no lo hice. Si lo hice. En Mérida ya no puedo llegar al Hyatt. Este. Me da vergüenza. Este. Si me están viendo. Oigan ya no soy así. Y todo eso de. Me brincaba al albergue cuando ya estaba cerrada. Hacía full parties en la madrugada. Mala copa era poco. Corrí gente de la casa. Agarraba la banda diez horas. O sea. Todo lo hice. Todo. Todo eso lo hice. Entonces. ¿Por qué no dejar el alcohol? Ya había hecho todo. Un día. Un personaje. Bien importante. Que. No puedo mencionar su nombre. Porque. Van a decir que nadie conoce a un narco. Yo. Yo conocí a uno. Entonces la conocí porque yo estaba ahí. Y ya cuando supe. Que. Era ese personaje. Que me dijeran esas palabras tan bonitas. Y me dijo. Algo. Yo venía. De. Arrastrando los problemas con el arreglador. Había tomado un año sabático. Me fui a República Dominicana. Fui a Cuba. Fui. Fui a buscar felicidad. Y no hombre. Luego hablamos de eso. A buscar. Restos de problemas. Pero. Rumbiando. Ya sabes. Olvidas. Y bailas. Y haces fiesta. Y olvidas. Y olvidas. Después que me hice solista. Seguí tomando. Falté a mi promesa. Dejé de tomar. Y dejé de tomar. Y recaí. Siempre que vuelvas a tomar una copa. Recaes. Pero. Engacho. En los 15 años de mi hija fue. Y mi hija no tuvo una buena noche. Ni yo tampoco. Ni nadie de los que estuvo ahí. Pero bueno. Ya pasó. Cuando salí de ahí. Duré un mes tomando diario. Al punto que llegué a una fiesta. Que me habían contratado. Que era un cumpleaños. De una señora. Y ahí encontré a ese personaje. Este. Pasó algo. De las cosas que pasan ahí. Cuando va el call. Y yo le dije que ya no podía cantar. Pues que. De hecho estaba muy desmotivado. Porque estábamos en el. Si. Te regresas a la arrolladora. Legalmente. Si sigues de solista. En qué parte vamos a quedar. Afortunadamente todo salió bien. Pero cuando dejé de tomar. Después de ese día. Señor si me está viendo. Usted tuvo la culpa de eso. Y le agradezco. Me dijo. ¿Sabe cuánta gente lo quiere a usted? Y yo le dije no. ¿Sabe cuánta gente ha influido. Usted. En la vida de ellos. No. Usted no sabe. Desde cuándo lo sigo yo a usted. Usted no sabe. Desde cuándo yo soñé con. Tener. Para tenerlo enfrente. Yo. Yo. Trabajé con un solo propósito. Poderlo contratar. Poderlo tener. Poderlo platicar con usted. Y verlo. Que está triste. Y que está deprimido. Y que está preocupado. Si. Usted ha inspirado. O sea. Usted. Ha hecho. Cambiar la vida de miles de gente. A través de sus canciones. Prométame. La próxima vez que lo vea. Tómese un trago. Y vayas a dormir. Esa fue una orden. Dije yo. Ay. Como dije en la película de Vicente Fernández. Ay. Diga cosa. Ahora resulta que. Él me va a dar un consejo. De vida. Dije yo. O sea. Juzgando a la gente. Yo. Por lo que es. Y no por lo que me dijo. No aprecié las palabras. Pero al día siguiente que me levanté. Crudo. Ay. Qué chistoso lo de ayer. Y empecé. Ese día dije. Ya no voy a tomar. Y no dije nada. Y era 26. Dulces. De algún mes. Y dejé de tomar. Ese día. Al día siguiente. Dejé de tomar también. Yo tomaba a diario. Y al día siguiente también. Y. Pues. Empiezas a amanecer mejor. Porque las pruebas. Ya te duran tres días. Y dije. Pues a saber hacer ponche. Sí. Hazme un ponche. Para que parezca que estoy tomando. Porque teníamos una reunión. Ponche. Y posteriormente. Empezó la. A obstinencia alcohólica. Cosa que el. Solo que sea alcohólico me va a entender. Días malos. Muy malos físicamente. Y empecé a correr como Forrest Gump. Y empecé a buscar como. Fugar esa parte. Tuve que buscar ayuda. Terapeuta. Terapeuta otra vez. Ayuda psiquiátrica. Pues. Cuando tienes un tren de vida. De lo que vienes. Y traes ese chorro de cosas en la cabeza. Vas a terminar en el psiquiatra. Y que no es para locos. Es para gente que. Que es como yo. Entonces. La compulsividad. De. La incertidumbre. Más bien. No sé si te ha pasado alguna vez en tu vida. Pues. Tiene un antes. Y tiene un después. Dejé la incertidumbre. Y me dediqué a vivir. Como lo indicaba el plan. El manual. ¿No? Vamos a pasar este día. Yo dije. Voy a dejar de tomar un mes. Y mi mujer. Pues ya se va a poner. ¿Y por el patoje? No. El día que. Ajá. Sí. El día que definitivamente fue. Yo le llamo días divinos. ¿No? Ya lo tendrás. Ya sea con un hijo. Ya sea con tu padre. Ya sea con tu madre. Ya sea que te den ese trabajo que tanto soñaste. Es un día divino. Aprécialo. Yo tuve un día divino. Un día en donde definitivamente. Dejé de luchar. Yo leí. La Biblia. Al otro. Leí al. Escuché al terapeuta. Al otro. Al padre. A todos. Pero un día yo. Descubrí. Por eso me gustan mucho los jardines. Que ya quería. Que ya quería vivir como estaba viviendo. Y que iba. A concentrar. Toda mi energía. Al nivel. Que el. Que. Que el cansancio me lo exigiera. Si voy a trabajar en este proyecto. De Jorge Medina. Tengo que vivir como vivo. Y. La disciplina. Ya lo dijeron muchas personas. Ya lo escuché a Daddy Yankee. Lo escuché antes en una escuela. Lo escuché con mi terapeuta. Deja de. Deja de dejarte gobernar por cosas. No nacimos para ser dominados. Ni mandados. Ya que me. A ver. Ya me había salido de la roya ahora. Ya. Ya había vivido todo. Ya. Ya no tenía un contrato. Desde como unos nueve años. Yo por lealtad. Ya. Ya. Ya no. Tenía crudas. Ya no soñaba con eso. Entonces. Enfócate. En lo que quieres. Vamos. Vamos a ir para allá entonces. Llegó la pandemia. Y pues llegó. Yo no controlo eso. Me puse histérico. Sí. Porque murió mi compadre Pancho. Mi mejor amigo. Mi abuela había muerto. Miriam acababa de morir. Que yo iba por ella. Hasta Gualala. Manejaba horas. Y. Y. Si me están viendo. Saben que lo hice. Siempre. Con el. Con el. Corazón. Gracias a ella. Conocí Gualala. La. West Coast. Ya de. De California. Pero yo me dediqué a vivir. Enfocado en. Yo tengo una frase. Que te la voy a compartir. Ahora sí. Dije yo. Servir. Hasta morir. Esa es mi frase. Servir. Hasta morir. Ya me pusieron una pistola en la frente. Hace días. Y no fue hace tanto. Y me dijeron. Tómate un trago. Pégame el balazo. Porque si me voy a morir. Me voy a morir. Viviendo como yo quiero. No como tú quieras. El vato no toma. Yo le expliqué. Por qué. Cuáles fueron mis causas. Qué hice. Qué tenía mi hígado. Cómo me diagnosticaron. Tanta cosa. Cómo estoy vivo. Sabrá Dios. Sabrá Dios tú. O sea. De 700. Estuve como. Dos meses de tener cirrosis hepática. Y mi doctor Aurelio. Que es mi. Es gastroenterólogo. Pero es mi amigo. Compañor de la prepa. Me dijo. Mira estás grande. Pues el doctor. También te dice la verdad. Tú sabes cómo vivir. Pero el día que tomas un trago. Aquí vas a estar. Aquí te espero en el hospital. Dicho y hecho. A la siguiente. Hospital. Entonces. Más de 17 hospitales. Pleitos con mi mujer. O sea. Para llegar a donde estoy ahorita. Y que la pandemia haya llegado. Y que yo esté vivo. Dios guarde. Yo no hubiera podido controlar. Antes de haberme curado. Ya la cabeza de eso. Que yo leí una. No luches. No luches. Te va a ganar. ¿Para qué luchas? Deja de luchar. Entonces me dediqué a servir. Me dediqué al servicio. Y mi padrino sabe. Que no soy tan constante. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Qué bueno que existen. Entonces tengo el grupo de la banda. Tengo el grupo de la familia. El grupo de la clínica de rehabilitación. Se llama Promesas. Y entonces yo me. Antes de cualquier cosa. Antes de incluso hacer música. Hago todo eso. Creo que la sinceridad. Ahorra un chorro de cosas. Soy alcohólico. Soy adicto. Estoy en recuperación. Si a ti te ocurre poner un comentario. Para mí en Facebook. Y que diga si me quieras agredir. Jodido tú. La verdad. Yo por lo menos lo acepto. Y estoy luchando con eso. Soy narcisista. Soy compulsivo. Soy una persona con. Adictivísimo. Con mi trabajo. Soy intensísimo. Soy muy histérico. No soy una persona que soy una dulzura. Como lo pinto. Soy muy enojón. Y soy muy estricto. Pero tengo unos hijos muy bien formados. Muy buenos. Porque no pertenecen a la generación de hoy. Ellos pertenecen a la generación que yo pertenezco. Y tengo una familia que está en terapia. El grande ahorita que es abogado. Estuvo en terapia. El mediano que es chef. Y está estudiando música. Y mi hija estudia psicología. Y no está en terapia todavía. Pero seguramente lo estará. Porque todos tenemos daños. Y lo que yo hice. Profesionalmente hablando. Fue un montón. Pero personalmente hablando. Carnal. Yo hice un cagadero. Y por eso mis hijos están en terapia. Por eso dejé el alcohol. Por eso dejé el alcohol. O sea. Por la mala. Entonces. Ahora que me despierto. Y la Leti está ahí. Me está hablando Roberto. Y Leti. Y la alarma. Y todo el rollo. Neta. Me despierto. Y digo. Gracias. Adiós. ¿Por qué? Porque estoy sobrio. Sí. Trabajé un montón. Es muy productivo. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Qué chingón. Y aquí estoy. Y estoy feliz. Estoy. Todos los días estoy feliz. Ayer le. Como que atraigo a las personas que tienen una historia. Me tocó una futura pacientita. Que la quiero invitar a Mazatlán. A la clínica. Me pidió cinco minutos para escuchar. Y escuché a la historiista Inca. Hay mucha cosa que. Hay mucho que salvar ahí. Hay mucho que curar. Pero hay mucho que salvar. Entonces. Digo. Mira yo. A veces me va mal. Soy feliz. A veces me va bien. Soy feliz. A veces. Este. El día amanece. Soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Tengo que ser agradecido. Ya no tengo el vaso ni medio lleno. Ya lo tengo así mejor. Entiendes. Yo me entiendo. Y la gente más grande me va a entender. O sea. Yo no vivo acá. Vivo aquí hombre. Y. Me va muy bien. O sea. Me va muy bien. Porque tengo salud. Checo. Tengo. Energía. He recuperado un 200% de la voz. O sea. Como vengo de trabajar. Debería no tener voz. Porque he dormido una hora veinte. Desde ayer. Y. Si quieres. Tomarlo como ayuno intermitente. Lo traigo. Leti. Pero no es queja. O sea. Ya comeremos cuando haya tiempo. Y tengo la capacidad de resistir. Y cumplir con mis cosas. Porque ese es mi compromiso. Yo dije. Que lo iba a hacer. Me prometí no fallarme. Y hay muchas cosas por hacer. La gente está esperando. Hay que ver. O sea. Hay muchas cosas por hacer. También este Quiero Mil. Aunque me haga daño. Tiene otra. Te comparto el vato de tu vida. Que es otra. Va subiendo de intensidad mi disco. Ya hablando de música. Va subiendo de intensidad. Soy un aprendiz de productor. Pero estoy encontrando mis sonidos. Ya soy más abierto. Ya canté con el. Con el Nimoso. Con el Flaco. Con el Jackie. Quién sabe con quién más iré a cantar. Les tengo sorpresas. Este. Ya grabé con. Mariachi con otra muchacha. Ya grabé con. Es codiciado. No sé cuándo lo vaya a sacar. Pero tú sabes. Es tu rollo. Te mando un abrazo Eric. Y este. Soy una persona muy abierta. A recibir. Y a dar también. Entonces. Pues yo creo que no hay mejor manera de vivir. Que lo que estoy viviendo ahorita. Que se vino todo. Que se vino el trabajo. Y que de repente estamos en la pandemia. Y una cajadera. Y ahora que tenemos trabajo. Ya traen otra cajadera. Oigan. Cálmense. Hay que aprovechar. Gracias. Digan gracias. Vuelve a mostrar tu tatuaje. El otro. El otro. El otro. Este. Solo por hoy. Aplica. Aplica para. Para todo. Aplica para cualquier cosa. Mira. Solo por hoy. Puedes decidir. Hoy voy a ponerle. Solo por hoy. Le voy a poner atención a mi hijo. Solo por hoy. Voy a. A callarme un poco más la boca. Y escuchar un poco más. Solo por hoy. Voy a leer dos. Páginas de un libro. Solo por hoy. Voy a caminar medio kilómetro. Como una tortuga. Pero pues. No voy a estar sentado. Solo por hoy. Puedes decidir. Cambiar algo nuevo. Y ahora que me. Que digo. Solo por hoy. Mi mujer me preguntó. Hace días. Que que hago en las noches. Estoy estudiando. Hasta finanzas. Estoy estudiando un poquito de finanzas. Y tipo. Abriéndome a otros espacios. Porque soy cantante. Pero. Pues estoy pensando seriamente. En. En expandir. Y aprovechar este. Esta parte de conciencia que tengo. Para hacer unos negocios. Que son para mi hijo. Estudio grabación. Tengo un plan ahí en San Diego. Y cosillas. Estoy estudiando. Porque. Así llegó una junta. Escucho y escucho. Y la gente. Tiene. Sí. Tiene 40 años de experiencia. Pero. Pues yo también tengo. Mis años recorridos. Más. Lo que aprendo. Pues que no te agarren dormido. Carna. Que. Si tienes éxito. Disfrútalo. Te lo mereces. No creo que sea una casualidad. Pero. Mantente. Pues estable. Yo ahorita veo un mundo muy rápido. Sin. Mencionar nombres. Sin ni decir nada. De nadie. Híjole mano. Los chavos quieren todo bien rápido. Ahorita. Y cuando llega rápido. Ya no hayan que hacer con él. Entonces. Tenemos que enseñarnos a vivir. De una manera. Como un poquito más agradecida. ¿No? Con. Con él. Yo contigo. No igualmente. Estar acá. Con la gente que trabaja con. Codo a codo. Acá está Leti. Quién sabe que tendría que hacer. Y que deja de hacerlo por mí. Mis músicos. Que están desvelados ahorita. Pero van a trabajar. Mañana. Pasado mañana. Que trabajan diario conmigo. Y a veces no. No hay cohortes. A veces no hay bistec. A veces no hay la comida que nosotros queremos. Hay Oxxo. Pero ahí estamos. ¿No? Yo agradezco. Todo lo que soy. A mi equipo. Porque. También tengo una orden dada. El día que no tenga razón. Grítame. Y pégame una cachetaca. Dime que no estoy en lo cierto. Porque. Me va a ayudar. O sea. Necesito. El día que yo no esté bien. Que me despierten. Porque a veces me duermo también. Me pasa como a todos. Mi querido Jorge. Un gustazo. Siempre platicar contigo. Un gustazo. Siempre aprender contigo. Neta que aprendo bien cañón. Y agradezco que nos hayas compartido todo esto. Grandes vivencias. Que. Te digo. A lo mejor no. No le tenemos que decir a nadie. De que así se tiene que vivir. Yo creo que quien quiera. Algún día va a tomar algo. De alguien. Tuyo. Mío. De alguien. Y se va a inspirar. Cuando dije. Que no se experimenta. No estoy disponible. En cabeza ajena. A veces creo que sí. Porque mandamos a los hijos a la escuela. Y esa es una cabeza ajena. Sin embargo. Pues con lo poquito que podamos aportar. Sí. Si tú eres joven. Y yo le digo a mis hijos. Si es joven. Sé un millenial. Ay. ¿Qué le hace que te hagan que estar loco? Vete por encima. Los sueños se cumplen. Carnales. Te va a costar. Pues a veces no comer. No dormir. Y todo ese rollo. Y puedes llegar a los 50 años. Y a lo mejor lo sientes. Híjole. Ya estoy. No he terminado de pagar mi casa. La renta. Lo que sea. O sea. No. No venimos a enseñar nada. Estamos compartiendo. Y. Pues lo que me toca a mí. Pues es. Desearlas que sean felices. Con lo que tengan. ¿Por qué? Porque así. Así debe de ser. O sea. No le digo lo demás. Porque para qué. Con lo que hay. Con lo que hay. Tú no vas a arreglar Ucrania. Tú no vas a arreglar la casa del otro. Tú agarra. Tú. Lo que puedas abarcar. Y. 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 Tienes un disco nuevo mío. Se llama. Me vas a comparar. Me vas a comparar. De una vez. Lo digo. Porque así le voy a poner. Y si me quieren poner otro nombre. Lidia. No. No se va a llamar. Se va a llamar así. Se va a llamar. Me vas a comparar. Es una canción muy hermosa. Aparte de eso. Es una canción preciosa. Me encanta. Pero. Te quiero mil. Me encanta. Aunque me haga daño. Que es. Corazones parcheaditos. Me encanta. Sigo apostándole al amor. Creo en el amor. Anoche lo vi en Puebla. Antenoche lo vi en Peribán Michoacán. Que dice. Ay. No vayas a Michoacán. Vayan a Michoacán. Disfruten. Vean esos bosques. Qué coloridos. Las mariposas. No manches. O sea. Están equivocados viejo. Pero vayan. Con esa buena vibra. Que uno va. Porque. La verdad. Yo ando solo. Y. No pasa nada. Ya le dije. Que yo ando solo. No pasa nada. Y disfruto. Me paro. Veo la luna. Y digo yo. Lo que llevas. Atrás. Y entonces. Yo fui a Peribán. Y me recibieron. Como nunca. Pero estoy viendo ahorita. El desarrollo. Te quiero mil. Hoy llegamos a tres millones. O ayer. Tres millones. Quién sabe. Yo los vi hoy. Tres millones y cachito ya. O idea. Y pasadito. Ok. Entonces. Creo que. Esta parte que viene. Es muy emocionante. Es muy interesante. Estoy regresando a radio. Después de tres años. Creo que es un gran complemento. ¿Por qué? Porque. Porque yo nací en las cabinas. Yo no nací. Estoy aprendiendo de plataformas. Pero para estar en otros vatos. O sea. Yo nací en las cabinas. Nací en la calle. Lo que yo me muero. Y me moría por hacer. Esto que estoy haciendo esta semana. Y lo voy a seguir haciendo durante varios meses. Entonces. Me voy a tener que aguantar. Saludos para la gente que nos ve a través. De este podcast. En todo el mundo. En todas las plataformas. YouTube. Y si lo pueden traducir. Amazon Music. iTunes. Instagram. TikTok. En Twitter. En todas las plataformas. Todo. Lo vamos a partir en tres. Para que tengan. Tengan todo el contenido. Pero. Te agradezco mucho la oportunidad. Que además de compartir un poquito. Creo que. Pues fíjate. A pesar de que está fuerte lo que compartí. Si está fuerte. Es poquito. Y lo que falta. No. Ya lo voy a dejar ir. Porque. Sabes que. Iba a escribir un libro. Y en la cuarta página. Lo tuve que detener. ¿Por qué? No. Dije no. No. Y tenemos. De verdad. Cada que tenemos oportunidad. Me vas a comulgar. Francisco. Cada que tenemos oportunidad. Tenemos unas charlas buenísimas. Pero bueno. Ya les estaremos compartiendo. Y estaremos todavía. Y si no viene él aquí a Asertivo. Lo voy a ir a buscar a Mazatlán. Y allá vamos a seguir grabando. Oye. Ve cuando quieras. Ya en serio. Ve cuando quieras. Pero. Si no estoy en Mazatlán. Ya sabes. Tienes mi WhatsApp. Te marco. A lo mejor estoy acá. En otra ciudad. O. Es que ya estoy muy. Vago. He pensado seriamente. Vivir acá un tiempo. A ver qué se siente. Felicidades. Nesa. Solo. Solo quiero estudiar. Un poquito la histeria colectiva de acá. Pero a ver. A último termino igual o peor. Pero ya sabes que tienes tu casa en Mazatlán. Cuando quieras. Y felicidades por este concepto tan padre. Que ya me tocó ver. Me tocó ver a Israel. Me tocó ver a otros artistas. Y quería venir. Y bueno. Por fin estuve acá. Los quiero mil. A todos. Y gracias por todo su cariño. Pidan la rola. Pidan la rola. Vayan a sus plataformas digitales. Pídenla. Pídenla. Pídenla en radio. Pídenla. Ten chingue chingue. Ahí síganlo en sus redes. Ahí está. Te quiero mil. Síganme en TikTok. Ya me voy a poner un poco más serio. Voy a agarrar a otro comediante. Que no diga tanta grosería. Jorge Medina. Abrazo. Correcto. Gracias.